Bueno, le damos la bienvenida a la barra, como siempre, para que vean que no soy tan malo como me dijeron. Esta va a ser la entrevista de juegos. Ya me estuviste presionando un poquito. No, no, por eso va. Lo vamos a hacer simple así, porque siempre nos vamos al pie, siempre pegamos. Rústico, ahí, al hueso. Sí, 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 ponete canillera de los dos lados. Ok. Bueno, en este caso va a ser distinto, va a ser más tranqui. Al lo mentir, dijeron por ahí. Al lo mentir, dijeron por ahí, sí. Va a ser más lúdico. La entrevista va a ser una nueva sección que vamos a inaugurar, que estoy hablando con el productor, que se llama Ni sí ni no. Nosotros te vamos a hacer preguntas, vos no podés responder ni con sí, ni con no, cualquier pregunta. Bueno. En el momento que ahí quiero que alguien me haga ahí la segunda, cuando diga sí o no, pierde, se dejó de contar. Claro. Y empezamos la nueva entrevista, ¿está bien? ¿Estás de acuerdo? Va. Bueno. ¿Nombre completo? Bettina Soriano. Bettina Soriano, jugadora de qué posición? Mediocampista. ¿En talleres llevé grano los dos igual? Igual. Dudo, eh, bien, bien. La está remando. ¿Ves que no tomo? No, bien, bueno. ¿Cómo ves la diferencia, si bien lo dijiste recién, entre fútbol masculino y fútbol femenino? Bien la diferencia. ¿Hay mucha diferencia, en sueldo sobre todo? Hay diferencia. Hay diferencia. ¿A vos te cuesta, te pesa eso? Para nada. ¿Qué más? Ay, yo ya me lo he perdido. Me dijiste que tu último club fue en Huracán. Hace mucho. Muy bien. Alerta, alerta. Vaya, midiéndome el tiempo. Ahí tiene 35 segundos. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Vos habías entendido el jueves este? Yo te lo había explicado antes. Más o menos. Ay, no. Impresionante, la verdad. Impresionante. Me parece que tenemos una ganadora. No, tiene una. Oído periférico tiene. No tiene visión periférico. Oído periférico. No, no, la disciplina y el poder de concentración creo que debe ser eso. Estuvo en toda percucha. No, no, la disciplina y el poder de concentración creo que debe ser eso.